La película se trata de un retrato de un país, que es Colombia, a través de una niña que es una desplazada, que es Marina, que es la actriz, es Paula Valdión. Hicimos mucha investigación sobre el problema que ella tiene, que ella tiene un trauma, entonces investigación con gente que había tenido el mismo trauma desde pequeños y también conocimos a mucha gente y verlos, analizarlos, como sus manerismos, como pensaban, como se comunican y de ahí se fue formando el personaje de Marina. Me acuerdo especialmente de una mujer que, como te decía, era muy callada, ya tenía como 40 años, pero debido a la violencia que ella experimentaba de joven no podía expresarse y lo único que hacía era como con las manos todo el tiempo, tenía como un tic, así, cogí como unos manerismos de ella, pero más que todo fue mucho silencio, como tú bien lo dices, y es escuchar a tu alrededor, porque al no poder ella expresarse, entonces lo que está haciendo todo el tiempo es escuchando, sus sentidos como el oído y la vista, por eso que también la película como que se narra a través de los ojos de Marina, el personaje. Marina no es muda, Marina habla muy poco, digamos, el desplazamiento, el estrés postraumático, digamos que es realmente lo que casi que se trata la película, solamente que es el efecto del estrés postraumático de una niña, hace que ella hable muy poco, porque ella exterioriza muy bien lo que siente sin sobreactuarse, que es, digamos, lo complicado, lo que marca a un muy buen actor, es la capacidad de sentir y de que el espectador vea lo que está sintiendo sin sobreactuarse. Pero la actuación sí nos daba campo para que nosotros expresáramos lo que sentíamos apropiado. Ella tiene 17 años, pues es un personaje muy joven, me gustaría mucho que también la gente que está pasando por esa etapa, que es una etapa adolescente, también se siente identificada de esa forma, y sobre todo así las mujeres. ¡Gracias! 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 Lo canta Santo Valencia, ay dile papegale yo, que le sabe su tona, ay dile papegale yo.